Si me encuentras en todas, en absolutamente todas las redes sociales Síganlo, es un tipazo, team ganador Y de verdad, hoy fuimos tendencia En Twitter, nuestros dos hashtags Así es, y ¿sabes qué está cool también? Que los leemos Ustedes hacen el programa, ustedes son los que nos provocan las risas Ustedes, así que Los consideramos a todos, mándennos tweets Como Auténticos Locos Energúmenos Y este es el primer pasito Y el primer programa de un chingo Primer programa, eh, bueno es el primer programa Primer programa, doble tendencia Seguidores como locos Oye, pero la rompimos, ¿saben por qué? Porque, o sea, empezó el programa Y les juro por Jesus Que llevamos como 5 minutos y ya éramos tendencia Exacto O sea, la gente nos estaba escuchando Nos llegaron mensajes de personality Diciéndonos, oigan, ustedes Rocks, me les gustó Me encanta poder decir, saludando a la competencia Desde lo más alto de las tendencias Parte responsable, gracias Besos Y les amamos con todas nuestras partecillas O partezotas también, ¿no? La mía chiquita No, no, no Yo, mira, yo Ni queja Este No será llenete Pero qué probete Qué probete Ya nos despedimos del programa Ya nos despedimos del programa, ¿no? Quieren escucharnos A ver Los voy a dejar aquí live ¿Les late? Los voy a dejar A ver ¿Ya está? Ok Concho ¿Vas a dar el resultado? Besitos ¿Qué prefieres? Pues sí, ¿no? A ver Miren, aquí seguimos, chavos Ya nos vamos a despedir Se pasó volando, ¿no? Con Chirriqui La neta Pero devoló un ping-pong Sí, sí, sí Cuatro horas que ni se sintieron Para serles honestos Oigan, miren mi pluma Mi pluma de pluma Aquí traigo todas mis anotaciones Mañana les tenemos un temazo igual, ¿eh? Ganador, ganador, ganador Miren, también Les estoy mostrando mis intimidades O sea Tenemos dos minutos para despedir Madre santa Ya casi, ya casi Les mando besitos Ahorita los leo y los saludo Oigan Que ayer se me borró el live Qué oso O sea Terminé el live Yo le hago Y se me borra O sea Yo en cero tecnología Pero, este Ahorita los paquitamos Miren, aquí está nuestro querido Jefazo Arturo Forzán Mírenlo Todo el mundo me pregunta Y miren, aquí está Miren, ay Pasa mori Mucha mugre Eso Ya nos vamos casi ¿Qué? Nos sintió absolutamente Katy Perry Y todos pensábamos Que había vuelto al cabello oscuro Y tardó un día En revelar la verdad Se quitó la peluca Y tanta Que rubia otra vez O sea Guapísima A mí me gusta más de Brunette La verdad Katy Perry Y ahí la tenemos con Hot and Cold A través del 89.7 Belleza Oye Qué programa nos aventamos hoy Fue espectacular Bueno Hashtag En tendencia Los dos hashtags En tendencia Gracias Orbit Son un fandom impresionante Si así se siguen portando No dudo que próximamente Está entrando Luna A la programación del 89.7 Claro que sí Así va a ser Oye Boletitos de la Gloria Trevi Por favor Vaya a nuestras redes sociales Porque si usted ahorita Se aplica Arroba a sus amigas Y todo Este fin Echa bailongo en casa Con la Trevi in the house Exactamente Hay que aplicarse En las redes sociales Y hablando de esto Queremos agradecer A nuestros radio oyentes Maniáticos Club de fans Jess Canatics Paolivers ¿Cómo se llaman tus fans? Los míos se llaman Este A mí me dicen La Barbie Saso La Barbie Saso La Barbie Saso Qué sensual Ay Ya sabes Oye Hablando de De la pregunta imposible Si te pusieran el cuerno ¿Qué pasó en la pregunta imposible? ¿En qué quedó? ¿Qué prefieres? ¿Saberlo todo O nunca enterarte? 73.6% Dicen a mí Dime la neta La verdad Aunque duela Suéltalo Y un 26.4% dice Yo prefiero nunca saber No enterarme Ojos que no ven Corazón que no siente Mejor no pongan los cuernos Chavos y chavas Ya Vamos a ser todos fieles Y leales a nuestra pareja Y si quieren andar con otras Mejor finiquitar Y vámonos Vámonos Y Efectivi Wonder Les agradecemos Su atención Queridos radio oyentes Arroba Oye897FM En todas nuestras redes sociales Facebook Twitter TikTok En todos lados Así nos encuentras Arroba Poncho Yes Que hay usted Sensual Señorita Arroba Pau Punto Saso S-A-S-S-O Y de verdad Les queremos dar las gracias Porque hoy Es el primer programa De muchos Debrayeros La rompimos Los amamos Y gracias a ustedes Hoy fuimos Y mañana Seremos tendencia Mañana nos sintonizamos Seis de la mañana Y estamos contigo Hasta las Diego Verdaguera En punto Es decir Las diez de la mañana Y se quedan Pero bien acompañados Claro Olivia Rodrigo Con Driver's License Y Arturo Forzán Con los retro hits Viene Sensei Forzán Top Ya le estamos mandando El centro Para que meta el golazo El principal Viene acá Es correcto Es correcto El capo de la radio Olivia Rodrigo Driver's License Esto fue El de Braz Nos escuchamos mañana Gracias Liz Bebé Gracias Will En los controles Programón Chicos Felicidades Escucharon Nos felicitaron Gracias Que reflejos Estamos Bravo A ver aquí El equipo ganador Equipo ganador Equipo ganador Equipo ganador Salimos victoriosos Sobrevivimos Sobrevivimos Pero no sobrevivimos La neta es que Estamos navegando Sobre cosas Bien bien chidas De fashion Los amamos Gracias por todo Al ratito Hacemos otro live Besos Los amamos Chao